Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock'n'roll. Otra semana al pie del cañón, donde vamos a ofrecerte un breve resumen del festival Más Que Rock, el cual esperamos que se pueda realizar, ya que parece ser que Tenerife hablan de un nivel 4, con lo cual la cosa pinta muy, muy, muy mal. Por nuestra parte, seguiremos apoyando, se haga o no se haga, esperemos que sí se haga, por supuestísimo, que sí, el festival que el 2020 tuvo que suspenderse y que parecía que el 2021 era propicio para poder celebrarse, cambio de ubicación, mejor infraestructura a la hora de repartir al personal, pero parece que ahora mismo la situación no pinta muy, muy bien. Así que vamos a ver lo que pasa a lo largo de estas semanas y si finalmente el 31 de julio puede celebrarse el festival Más Que Rock. Por nuestra parte, comenzamos con The The Ray League, una banda de la Isila de Tenerife, que estará participando en esta nueva edición, un videoclip bastante antiguo, hablamos del año 2013, pero que nos sirve para abrir esta nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Donde 터ja al final del año 2012, le damos con la Esila de Tenerife, y nos sirve para abrir esta nueva edición, en el final. ¡Suscríbete! 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 Aunque teníamos que anunciarnos al principio del programa, siempre se me pasa y acabo presentándolo justo en el momento en que aparece la entrevista de la semana. En esta ocasión nos quedamos con Eko, Roberto Espinosa, vocalista de la banda. Estuvimos hablando con él acerca de los años del silencio, su nuevo disco. Y que viene un poco en relación con esos años que estuvieron parados, cambios de formación y que finalmente a través de Duque Producciones sacan su nuevo trabajo discográfico. Comenzamos con la dedicatoria de Roberto al programa mucho más que Rock and Roll, tanto radio como televisión. Y luego videoclip y terminamos con la entrevista a Roberto Espinosa de la banda Eko. Hola a todos, soy Roberto Espinosa, cantante de Eko, y quiero dedicaros a todos los oyentes y televidentes de mucho más que Rock and Roll, este tema de nuestro álbum Los años del silencio, que es nuestro nuevo signal llamado ¿Dónde estar ahora? Nos vemos, mucho metal, gracias por estar ahí. Cuando todo acaba, cuando cae la luz, cuando muere el día y solo quedas tú. Cuando nadie habla en tu habitación y al cerrar los ojos hoy es el sabor. La que nunca calla, la que nunca calla, la que nunca miente, la que te espera, la que llega de repente. Soy, la que siempre grita, cora la verdad, y por mucho que te escondas, siempre sabe dónde estás. ¿Dónde están ahora todas esas manos que iban a salvarte, a librarte del fracaso? ¿Dónde están ahora todas esas flores, todas las estrellas y los puntos de colores? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora que la suerte te abatona? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Llega por la espalda, no la puedes ver, se cuadra en tu cama debajo de tu piel Esa voz extraña te hace estremecer y te demora el alma a romper la fe La que nunca calla, la que nunca miente, la que te desvara La que llega de repente, la que siempre grita toda la verdad Y por mucho que te escondas, siempre sabe dónde estás ¿Dónde están ahora todas esas manos que iban a salvarte, a librarte del fracaso? ¿Dónde están ahora todas estas flores, todas las estrellas y los puntos de colores? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora que la suerte te abandona? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Cuando la suerte te abandona, cuando la vida te traiciona ¿Dónde están ahora? ¿Que te has quedado sola? Vive en tu alma, explota en tu cabeza cuando te habla La sangre se te hiera, vive en tu alma ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Todas estas manos que iban a salvarte, a librarte del fracaso ¿Dónde están ahora? Todas estas flores, todas las estrellas y los mundos de colores ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Que la suerte te abandona ¿Dónde están ahora? 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 Roberto Espinoza, apocalista de eco. Nuevo trabajo discográfico, después de un montón de tiempo, Los años del silencio. ¿Qué nos puedes contar por encima de este segundo trabajo de la banda? Sí, segundo trabajo de la banda, sí. Bueno, es un disco que se ha gestado durante todos estos años que la banda ha estado muy parada desde el año 2010. Bueno, todas las canciones que ha ido escribiendo. Bueno, llegó un momento que tenía un buen puñado de ellos y dije, bueno, a lo mejor haciendo una selección puedo hacer un disco, ¿no? Y nada, así surgió el disco. Y bueno, la verdad es que muy contentos de haber vuelto a la escena. Tenía muchísimas ganas de retomar y de hacer música, que es lo que nos gusta, ¿no? Exactamente. Y nada, el título es debido a eso, a esos años que pasamos en silencio. Pues bueno, me cayó el título, así que yo creo que está muy bien. Fueron 11 años. Es fácil decir, del 2010 a 2018, un silencio, pero oiga, que sufrirlo, yo me imagino que tiene que ser duro estar 8 años en el dique seco, al menos en el directo. Me imagino que bueno, en tu día a día será otra historia, ¿no? Pero tiene que ser duro. Sí, es complicado, sí. Es complicado porque bueno, lo que te gusta es estar encima del escenario. Yo llevo desde los 8 años encima de un escenario, ¿vale? Ahora tengo 53 ya, o sea que llevo ya 45 años encima del escenario, ¿no? Y claro, eso se echa de menos porque al final forma parte de tu vida, ¿no? Pero bueno, lo matas el gusanillo, pues componiendo y haciendo colaboraciones y un poco así, ¿no? Sí, por eso te decía que al final, bueno, siempre una cosa o la otra, siempre está uno en activo, no deja que se muera las ganas y el disfrute, ¿no? De querer seguir haciendo música o colaborando y igual pues macerando lo que al final es lo que, a ver si no nos da el reflejo. Aquí más o menos, se ve más o menos bien. Macerando lo que ahora mismo ya tenemos en nuestra mano los años del silencio. Lo que pasa es que vienen a salir en un año que nos cuesta bastante, en el caso de ustedes, presentarlos en directo. Aunque ya parece que la cosa ya va medianamente bien, pero complicado, ¿no? Sí, pero fíjate la puntería. Realmente este disco está grabado desde agosto del año 2019. Y iba a salir en las navidades de ese mismo año, ¿vale? Pero bueno, hay un par de circunstancias que nos hicieron decidir sacarlo en el mes de abril del año 2020. Pero claro, en el mes de abril del año 2020 ya estábamos en plena pandemia, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, replanteamos otra vez la fecha de salida para noviembre del 2020. Y tuvimos que volver otra vez a parar todo, porque bueno, todos los conciertos y todo, porque volvíamos a estar otra vez en la cuarta ola ya no sé cuándo. Entonces, ahora que bueno, ahora que ya hemos visto un poquito de luz, pues nada, el día 23 de abril de este 2021 salió el disco. Pero bueno, con un año y medio de retraso con respecto a la fecha que tenía prevista. Ya aparte de los años que estuvimos parados, aún hubo que sumarle un año y medio a mayores de este retraso. Sí, una por circunstancia y otra casi por obligación, el hecho de que el disco por fin viese la luz. Cuentas con una colaboración de Manuel Ramil, además lo ponen en grande dentro, o sea, por fuera de lo que es el CD, dentro de los teclados y además hacer la producción creo también del propio disco. Bueno, contentísimo con que les llegara una mano y que hiciera posible tanto colaboración como producción. Efectivamente, sí. Bueno, cuando decidí grabar el disco, me puse un poco a otear los diferentes estudios que hay por la zona. Y bueno, más que el estudio, buscaba a la persona, ¿no? Para mí es, lo más importante siempre es el factor humano. Y bueno, Manuel no lo conocía, lo conocía de, bueno, sabía de su trayectoria y eso, pero no lo conocía. Y bueno, me entrevisté con él y automáticamente supe que era la persona que estaba buscando. Así que bueno, él se encargó de la producción, hizo todo, hizo la grabación, la mezcla, el masterización, todo. Y bueno, encima a mayores, como ya habíamos cogido una cierta amistad, pues casi le obligué a que grabara los teclados porque él no quería. Él decía que los temas estaban muy bien así como estaban, que estaban, a ver, aunque yo concebí el disco con teclados en mi mente, pero nunca, nunca trabajamos con un teclista. Los temas iban a ir así y después íbamos a buscar un teclista. Es una cosa bastante rara, pero fue así. Y entonces, bueno, claro, cuando le dije, tenías que grabar unos teclados, él pensaba que eran unos fondos, unos intros, así, no sé. Me dije, no, no, quiero que haya teclados, pero muchos teclados, como si hubieran teclistas, ¿no? Y bueno, a ver, lo tuve que sobornar con un par de cervezas, pero fue bastante rara. Bueno, entonces es fácil de sobornar. Sí, sí, fue bastante rara. Sí, además, el teclado, bueno, no es que se haya oído nunca, pero bueno, parece que hay como un auge otra vez en incorporar el teclado a bandas de metal. Y bueno, no sé, en lo personal le da esa atmósfera que igual no se consigue ni con guitarra, ni bajo, ni batería, ni incluso hasta la voz, sino esa atmósfera especial, ¿no? Que crea el propio teclado. Sí, sí, él tiene una frescura, le da una frescura y una modernidad que, efectivamente, como tú dices, no se puede conseguir con ningún otro instrumento, porque es tan rico de sonidos y de matices que lo puedes amoldar. Una guitarra es más indicada o cualquier instrumento es más indicado. Un teclado te puede aportar muchísima riqueza, ¿no? Entonces, sí, y bueno, en bandas, sí, cada vez se nota más los teclados y, bueno, van tomando una importancia cada vez más relevante, ¿no? Sobre todo en grupos de Power o de Pro o esas chicas, hay teclistas que tienen mucha influencia, sí, sí. Sí, porque además hubo una época en que era casi obligado tener un teclista en una banda y luego, parece que luego, a medida que iba pasando el tiempo, se iban dejando a un lado, pero parece que nuevamente hay esa vuelta, ¿no?, de los teclados. Sí, sí, vuelve, vuelve. Sí. Una de las frases que más me ha llamado la atención era amor y rabia, o sea, un disco hecho con amor, pero a su vez con rabia. Es un poco, me imagino, que enlazará con el amor a la música y la rabia de, coño, no haberlo podido hacerlo durante todo este tiempo y ahora sale. Eh, sí, bueno, si escuchas el disco ya te das, coño. Hay amor y hay rabia. Tampoco están tan separados, ¿eh? Tampoco están tan separados, están ahí a un paso. Sí, está hecho con mucho amor y está cantado con mucha rabia, ¿no? Está cantado con muchas ganas. Necesitaba, necesitaba realmente cantar, necesitaba mostrar todas estas canciones, necesitaba, bueno, cambiar un poco de registro, sentirme otra vez cantando, ¿no? Y, bueno, creo que los compañeros de los músicos que participaron en el disco también le pusieron mucho amor, mucho cariño y poner mucha rabia, ¿no?, a la hora de tocar. Sí, porque además ahí no sé si entera la formación actual, pero sí es que ha sufrido, bueno, yo años me imagino que habrá habido bastantes cambios ahí dentro de la propia formación. Sí, sí, sí. Toda la banda es nueva. Toda la banda es nueva. Está Pablo Espido a la batería. Te hablo de la gente que grabó el disco, ¿vale? La batería está Pablo Espido, que todavía permanece con nosotros, Luis Rivera a la guitarra y Javier Tejido al bajo. Esa fue la formación que grabó el disco. Bueno, Roberto, disco. Los años del silencio. Hay copias físicas del disco. También estarán en las redes sociales y todas estas historias de musicales como Spotify y compañía. Pero quien quiera hacerse con una copia física del disco, quien quiera tenerlo y abrirlo y leer las letras a la vez que lo va escuchando, ¿dónde pueden tocar o llamar o escribir para conseguirlo? Pues mira, lo pueden conseguir en nuestra página web, que es www.eco-oficial.com o en la página de Edute Producciones. También lo pueden comprar. Y si no, pues pueden venir a nuestros conciertos y ahí podrán adquirir tanto este Los Años del Silencio como una copia de réplica también de nuestro primer disco. Vale, perfecto. Me imagino que igual tendrás también más Merchant, que todo ahora mismo es importantísimo para seguir la autofinanciación de grabar, que la gente sepa que esto no es y aparece de repente un disco. Muchos euros los que hay que invertir para... No crees que en Spotify los discos no nacen en Spotify. No. No nacen en Spotify. Y además Spotify es de esas plataformas musicales donde creo que es un 0,01 por cada tema. O sea, una mierda, vamos hablando mal y claro. De todas maneras, Spotify es una plataforma deficitaria, ¿vale? Creo que el año pasado perdió 300 y pico millones de dólares. El año anterior perdió también no sé cuánto, cuántísimo dinero. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien Spotify. Lo mismo que me parece muy bien las plataformas para ver series o películas o tal. Sí, sí. Pero, a ver, no quiero dar aquí una chapa moralista, ¿no? Pero hay que un poco también abrir los ojos y darse un poco cuenta de a dónde nos quieren llevar o a dónde nos llevan o a dónde nos han llevado ya. O sea, estamos pagando por cosas que nunca serán nuestras. Jamás. Yo puedo estar pagando Netflix toda mi vida y si el día de mañana me quedo sin conexión a internet y me quiero ver una película, no voy a tener nada que poner en el DVD porque no tengo ni una película que sea a mí. Con Spotify o con estas plataformas pasa exactamente lo mismo. Tú estás pagando por una plataforma donde escuchas música, pero si al día de mañana, por lo que sea, no tienes internet, no tienes una conexión a internet, no puedes oír música. No puedes oír la música que te guste. Y has estado pagando toda tu vida por algo que nunca es tuyo. Y hacia eso va ahora mismo el negocio del mercado. Pague usted toda la vida por algo que nunca va a ser suyo. Pasa con los coches, pasa con infinidad de cosas. Entonces, los libros, las películas, los discos, los cuadros, los cómics... Eso es un patrimonio personal de cada uno. Eso es lo que te define como persona cuando alguien va a tu casa o cuando quieres dejar algo a alguien. Ese es tu patrimonio personal. Más importante que nada. Entonces, cuando te mueres y le dejas a tu hijo, ¿un qué le vas a dejar? Nada, no le dejas nada. De hecho, mira, hay una anécdota muy llamativa, muy pintoresca. Phil Collins hizo testamento y el tío se había gastado un millón de... No sé si era de libras o de dólares en canciones que había bajado de iTunes. Pues no las puede negar a sus herederos. No le pertenecen. Solo ha pagado por el derecho de reproducirlas y de escucharlas mientras él lo hiciera. Ese no lo puede negar a sus herederos. No son suyos. Pues entonces, eso nos lleva a que nos hagamos con las copias físicas. Esto es el legado que sí se quedará de por vida. Yo no sé el formato si durará mil años, cien años o lo que sea. Pero, oiga, que el tenerlo y el... Sobre todo el tocarlo. Tanto libros, como cómics, como discos, tanto en CDs o en vinilo, lo que sea, es el tacto. Que las manos al final no solamente se pulsen sobre un teclado para escribir a la hora de buscar, sino que tengamos eso, la posibilidad de tocar esa... Bueno, llamémoslo producto o música, como lo queramos llamar, pero tener la posibilidad de tocarlo. Y todo lo que te pierdes. O sea, todo el arte, súper cuidado, que las bandas se dedican y le dedican mucho esmero al arte. Si tú te bajas un disco de internet y no te bajas el arte, pues te estás perdiendo la mitad del producto, ¿no? Que ya nos costó del vinilo al CD, que teníamos las letras así de grande, a tenerlas así chiquititas y ya costó un montón. Pues imagínate ahora que ya encima no tienes nada, porque claro, si lo escuchas todo a través de... Con tu móvil o con unos auriculares o en el coche y demás. Sí, que para conocer y luego que te enganche algo y te está bien, pero... No es cuestión. Roberto, yo estaría un montón de tiempo hablando de todas estas cosas, pero esto de la radio después y de la tele como que no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que mira, la misma pregunta que antes tú hacías, que te hacían en la escrita, lo de añadir cualquier cosa, pues yo creo que es la típica pregunta que todos hacemos en todas las entrevistas. Como, bueno, pues, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran y nunca te hicieron y tú te quieres hacer y responder? No, lo he dicho, que tienes los micros abiertos y puedes decir lo que quieras, vaya. Pues nada, quiero mandar un saludo muy cordial a todos tus oyentes, a todos tus televidentes, invitarles a que escuchen música, que escuchen música en castellano, que nos descubran. Ya que, bueno, el disco está en Spotify, está ahí, pues, buscando eco y pueden pinchar y nos pueden escuchar, tanto este disco como el anterior. Y nada, mucha salud, mucho metal para la gente de Lanzarote, para la gente de Canarias. Y aquí estamos, cuando, a ver si algún día podemos ir a tocar ahí, que sería un auténtico lujo. Y si no, pues estáis invitados a, cuando vengáis a la península, pues en cualquier momento podemos estar girando por ahí, que pasen a verlos. Por supuesto. Sí, yo creo que alguna vez en el camino nos encontraremos. Y por lo menos saludarnos. Yo también soy fácil de convencer con unas pocas cervecitas, ¿eh? No sé para qué, pero soy fácil de... Muy bien, pues. Oye, pues Roberto, muchísimas gracias y nada, muchísima suerte con los años del silencio y que todo vaya de maravilla y que sigan grabando y sacando discos y, sobre todo por el momento y por ahora, presentarlos y defenderlos en directo, que yo creo que es lo más importante que pueden hacer en esta situación tan complicada que estamos. Sí, lo más importante. Muchas gracias a ti, Jonas, por tu interés y hasta cuando quieras. Pues lo di yo. Un saludo. Un saludo. Gracias.